El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha anunciado una considerable rebaja del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles, además de la continuidad y ampliación de las subvenciones actuales para 2018, lo que en palabras del primer edil va a significar un doble impacto positivo en las rentas más bajas. De esta manera pasaría del actual 0,98 a un 0,75, lo que supondría un descenso directo sobre el recibo del IBI del 25% para el próximo ejercicio, medida que, como ha explicado el alcalde, se ha podido llevar a cabo gracias al superávit de 20 millones de euros registrados en 2016, a los que se sumarán los buenos datos tras la liquidación de 2017. La gran noticia de hoy es la propuesta que hacemos a los grupos políticos, que tendremos que decidirlo en pleno sobre la bajada del IBI. Nosotros queremos proponer una bajada del 25%, del 25%, esto supone reducir el IBI al 0,75. Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Maribel Tocón, ha querido contextualizar la situación del impuesto de bienes inmuebles en el municipio, recordando que fue el Partido Popular el que convirtió a Torremolinos en la ciudad con el IBI más caro de España. El máximo IBI de toda España se pagaba en Torremolinos desde el año 2004. Por otro lado, el Partido Popular de Margarita del Cis endeudó a esta ciudad hasta límites estratosféricos, una deuda que, como saben, se situaba en el año 2015 en 197 millones de euros, 87 sin contabilizar. Precisamente, esta no contabilización de la deuda era la técnica que utilizaba el Partido Popular para evitar los controles a los que las administraciones públicas estamos sometidos. Y luego, por otro lado, se daban cuenta del efecto electoral que tendría esa subida desproporcionada del IBI y, para ello, pusieron en marcha un sistema de subvenciones ilegales, totalmente ilegales, tan ilegales que hasta ellos lo sabían. Ellos lo sabían hasta el punto de denunciarlo, ellos mismos, en cuanto perdieron la alcaldía. Durante la intervención se ha anunciado que, a finales del mes de octubre, podremos comprobar cómo se ha reducido el medio pago a proveedores y también el nivel de deuda.